De la sierra a morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido Si lo encuentro, si lo encuentro ocupado, cielito lindo, bien merecido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Olé! ¡Sí, señor!